Y acá en la mesa del profesional estoy con la licenciada en turismo Nélida Barbeito para hablar de turismo accesible. Muy bienvenida Nélida. Muchas gracias Ana. ¿Con qué lugares hoy en día se pueden contar las personas con discapacidad, con movilidad reducida para que puedan programar unas buenas vacaciones? Bueno, lo bueno es que cada vez en el país hay más opciones y lo que empezó como algo muy tímido hoy ya en cada destino turístico muy importante hay apuestas grandes que van desde el hotelero hasta también las actividades para tiempo libre. ¿Y tenés algún lugar, alguna provincia que vos quieras destacar como la más accesible de todas? En realidad lo que quisiera decir es que muchas provincias están haciendo un muy buen trabajo pero específicamente la provincia de Chubut está haciendo algo que a mí me parece destacable que es tener como el circuito completo. El circuito completo consta de que vos tengas un aeropuerto accesible, un transporte que te lleve hasta la ciudad, una ciudad adaptada, actividades y después lo que tiene de bueno que como Península de Valdés, por ejemplo, que es uno de los atractivos más importantes de la provincia. Para ver las ballenas. Exacto, es tan extenso. Han hecho muchas actividades adaptadas y no solo para invierno, por ejemplo, ahora o hasta primavera y entrada del verano, que es la época de ballenas, sino también para el verano, para la temporada de playa. Claro, vos me hablabas también del transporte. Uno, vamos por partes, tiene que llegar al aeropuerto y después tiene que movilizarse dentro del área donde está. ¿Qué pasa en estos lugares donde uno no accede con el auto? Y esos transportes que necesitan, digamos, tener la rampa y subir la persona ya en silla de ruedas. ¿Existen esos transportes donde ya la persona puede ir, alquilar su auto adaptado y moverse libremente por la zona? La apuesta importante que hizo Península de Valdés y específicamente Puerto Madryn es tener un traslado accesible que es este que te lleva desde el aeropuerto, por ejemplo, hasta el hotel y desde el hotel hacer distintas excursiones. Las excursiones en Península son muy largas y llevan casi todo el día. Entonces, si vos tenés que subir por tu propio medio al transporte o te tienen que manipular para subir a un transporte, es muy cansador porque vos imagínate, cuando vos vas a Península, subís y bajás entre 4 y 5 veces del bus, y cuando vas a Punta Tombo lo mismo, entonces, si vos tenés un medio de transporte al que vos podés acceder con tu silla en todo movimiento, con una rampa, sea mecánica o sea hidráulica, eso a vos te aliviana muchísimo en el caso de estar en silla de ruedas. Y en el caso de tener movilidad reducida, también está muy bueno, ¿me entendés? Claro, porque aparte es fundamental la movilidad, que uno pueda sentirse autónomo, libremente, movilizarse por las zonas donde va. ¿Y qué actividades vos tenés ahí en la zona, en la provincia de Chubut? Mirá, adaptadas. En Puerto Madryn se puede hacer vida de playa en verano, esto es súper importante porque hay pocos lugares en el país donde vos tengas tantos balnearios que estén adaptados. Y el balneario adaptado consta de una carpa accesible, sombrilla accesible, lugar donde bañarse, donde ir al baño. La pasarela para llegar a esa carpa y a esa sombrilla. Exactamente, la pasarela para entrar y uno dice carpa accesible. ¿Qué es una carpa accesible? Bueno, una carpa accesible es una carpa que está toda hecha con piso de madera. Entonces vos llegás desde la calle por una pasarela, llegás a la carpa y tenés toda la superficie de la carpa en madera. Lo mismo para ir al bar de playa y después tenés, hay sillas anfibias con las que cuentan los balnearios para entrar al mar. Claro, son unas grandotas con las ruedas grandes. Exacto, con las ruedas amarillas. Villa Gesell también cuenta. Exacto, el balneario Noctiluca en Villa Gesell es una apuesta súper importante también porque está muy bien adaptado. El tema es que en Puerto Madryn tenés de los siete balnearios, cinco son accesibles. Entonces hay, por primera vez, los que tenemos alguna discapacidad tenemos opción porque generalmente los que tenemos alguna discapacidad vamos a donde está adaptado. Pero acá hay tanta profusión de cosas para hacer porque eso es en verano. Pero en verano también podés hacer excursiones, podés ir a ver las loberías en Puerto Pirámides. O sea que podés subir al barquito para hacer, en silla de ruedas podés subir un barco. En silla de ruedas, o sea, en el mismo Puerto Madryn hay un catamarán que te lleva a conocer toda la costa de Madryn y en ese catamarán podés entrar con tu silla de ruedas. Eso es súper importante. Cuando vos vas a Península, que es una excursión muy larga de 400 kilómetros, porque uno lo ve en el mapa y todo parece chiquito. Pero cuando llegás, ir a Península son 400 kilómetros. Es una excursión larga durante el día. Bueno, podés entrar en Puerto Pirámides para ir a ver las ballenas o los lobos en verano. Tenés que entrar desde la playa al barco. Y hay una rampa espectacular que tienen y tienen una silla que les donó Silsa, que es blanca con unas ruedas como de bicicleta para entrar por la playa y subir al barco. Y una vez en el barco podés quedarte en esa silla de ruedas. Claro, no hace falta que uno lleve su propia silla de ruedas, sino que la puede adquirir ahí. Te la pueden prestar ahí. Igual ideal es cuando uno tiene la propia, llevar la de uno. Pero si en la playa a veces está como la arena muy fresca o algo, te podés pasar a esa y te ponen tu propia silla arriba en el barco. Y cuando una persona con discapacidad, hablemos de todas las discapacidades, ¿no? Porque también la adaptación tiene que ser para todas las discapacidades. Programa sus vacaciones. ¿Qué cosa es fundamental? No olvidarse, contactarse con quién en ese momento. ¿Cómo uno las programa como para saber bien a dónde va, con qué recursos cuenta, de qué manera se hace esto? Mira, yo creo que para programar tus vacaciones lo primero que tenés que tener en claro es cuáles son tus necesidades. Porque la realidad es como vos decís, no es la misma la necesidad de alguien que deambula y que necesita alguna ayuda técnica como una silla o algo para trasladarse en lugares largos. O una persona que es ciega, o una persona que es sorda, o una persona que es autista. Entonces, cada discapacidad merece distinto tipo de atención. Planificar de acuerdo a la tuya. Porque en realidad, si vos vas a un lugar que está todo adaptado para personas que van en silla de ruedas y vos sos ciego, por ahí no te sirve. Porque no hay suficiente información en braille. Entonces, lo que me parece muy importante es que desde el Ministerio de Turismo de la Nación, desde hace unos años, se han implementado lo que se llaman directrices de accesibilidad. Y ahora, hace poco, hay otras que se llaman directrices de familia. En donde también el tema accesibilidad se ve bastante acentuado. Entonces, cuando hay destinos turísticos que aplican para estas directrices, lo primero que también aplica es la dirección de turismo. Entonces, si vos vas a elegir un destino, como puede ser Puerto Madryn, podés estar tranquilo que si llamás a la dirección de turismo, ellos te van a poder decir qué cantidad de lugares hay en cuanto a hoteles, balnearios, agencias, lugares para hacer buceo. En realidad, la profusión es bastante grande para hacer snorkel. Vos podés hacer snorkel con lobos marinos, independientemente de que tengas una discapacidad cognitiva o motriz. Qué bueno, porque tenés también todo el personal capacitado para acompañar esa situación. Exactamente. Más allá de la adaptación dura, que es la del lugar para entrar con una silla o entrar lo que sea, el personal ha sido entrenado para tratar con todos nosotros. Que en realidad somos personas, no es muy raro, pero digamos, para tratar con nosotros. Y han sido certificados por el Ministerio de Turismo de la Nación. Y vos, Nelly, de aquí has viajado ya por todas partes del país, contame un par de destinos que las personas que nos están mirando también pueden contar con lindos paisajes y pasarla bien cómodamente. Mirá, es súper interesante que en todos los rincones del país, cada día más hay nuevas propuestas. Entonces, esas propuestas van desde Cataratas del Iguazú, en donde el parque está totalmente adaptado y es súper interesante porque vos podés ir con tu propia silla o ahí también te proveen una silla. Todos los baños están adaptados, hay hotelería, falta el transporte. En Bariloche tenés buceo adaptado, tenés alojamiento adaptado, tenés el aeropuerto adaptado, falta el transporte. En San Martín de los Andes tenés hospedaje, mucho hospedaje adaptado, tenés actividades adaptadas en invierno, falta el transporte. Falta el transporte en todo. En realidad el tema es falta el transporte. ¿Calafate? En Calafate tenés las pasarelas adaptadas, tenés hoteles adaptados, falta el transporte. Falta el transporte. Bueno, entonces, transportistas hay que armar todo un esquema, que es bueno porque también con la visión empresarial se puede hacer esto. Yo siempre lo que digo es esto, no es un tema de hacerlo por pena o porque alguno... En realidad nos hace falta, lo pagamos, es una necesidad. Y en realidad, por ejemplo, un taxi adaptado sirve para el ámbito turístico, pero también sirve para el ámbito privado de las personas cuando una persona tiene que ir a hacerse a rehabilitación, suponete. Vamos a rehabilitación y te tienen que llevar en ambulancia, entonces esa ambulancia deja de estar en un lugar donde es necesaria para llevar a una persona que solo está en silla de ruedas. Claro, no, no, es fundamental y son destinos donde uno puede llegar, pero sin transporte se complica. Muy bien, Nelida, entonces ya saben todos los lugares donde pueden disponer, saben que pueden acercarse al Ministerio de Turismo como para buscar más información, acercarse también con Nelida, que es agente de viaje, y disfrutar y programar unas buenas vacaciones. Muchísimas gracias, Nelida. Gracias por la invitación. Y ahora vamos a ver qué está haciendo Fena en el Rincón de Arte. Estoy aquí con la seño Macarena y la seño Delia y con todos estos angelitos. ¡Uy, quiere venir conmigo! ¡Bien! ¿Qué hizo venir conmigo? Ella se llama Nayara. Se acaba de teñir el pelo de amarillo. Se pintó el pelo. Mirá, se pintó el pelo de amarillo, ¿no? Mirá, se pintó todo. Y lo que quiero decirles es que estaba hablando con las seños acá, de que todos estos chiquitos y también nuestros amigos que están más atrás, que son un poquito más grandes. Sí. Lo que hacen esta gente es extraordinario, lo que hace esta gente es extraordinario. Me gustaría poner ahí los datos del Centro Despertares para que los que tengan ganas de ayudar, ayuden, porque siempre les hace falta ayuda. Ahí están los datos en pantalla. Estaría bueno que nos explayáramos un poco en algún momento, cosa que no podemos en un programa tan cortito, pero en algún momento estaría bueno que nos explayáramos y que habláramos con ellas, que son las protagonistas, para que vean lo que hacen por todos estos chiquitos, que es realmente emocionante, conmueve. Así que les pido que si pueden ayudar, ya que ellos no tienen ayuda oficial de ningún tipo, para que todos ellos estén cada día mejor. Mirá, se quiso ir con Lola. Mirá, se quiso ir con Lola. Bueno, vamos a ver qué tiene para decirnos la doctora Cotiñola. Muy bueno. Lo primero que tengo para decirles a todos ustedes es muy buen sábado para todos mis amigos del país. Y hoy es el día de ustedes. ¿Por qué? Porque me toca responderles sus consultas. Para eso el día de me pone la primera al aire. Buen día, soy Claudia de Capital Federal. Mi madre tiene Parkinson y luego de una cirugía de cadera quedó postrada. Hoy día ya cuenta con el certificado de discapacidad. Como consecuencia de sus limitaciones, necesita quien la asista para levantarse, acostarse, higienizarse y alimentarse. Quiero saber si su prepaga, Galeno, debe cubrir el honorario del asistente domiciliaria. Infinitas gracias, Doc. Fantástica pregunta porque es muy recurrente. Pero en este caso en particular, su mamá, Claudia, tiene una patología siempre discapacitante. El Parkinson en sus etapas más avanzadas es altamente discapacitante. Y por supuesto, gracias a Dios, desde hace... A ver, estamos en el 2013, desde el 2007, el Servicio Nacional de Rehabilitación dictó la disposición 1838 por la cual empezó a certificarse como discapacidad esta patología que antes era tan simplemente considerada como patología crónica. Pero con esto de la certificación, efectivamente entramos al mundo de las prerrogativas, de las facultades, de las ventajas que la ley de discapacidad, la ley 22.431 y en su concordancia con la madre de la materia asistencial en discapacidad, que es la ley 24.901, me va a habilitar a pedirle a la efectora de salud. En este caso es una prepaga, pero es lo mismo que fuera una prepaga o una obra social o en su defecto el mismísimo Ministerio de Salud de la Nación o el provincial o las Secretarías de Salud de los distintos municipios. ¿Por qué esto es así? Porque desde que tenemos equiparado primero por vía jurisprudencial, es decir, por antecedentes que los jueces hicieron igualar a todos los efectores de salud en dar cumplimiento a estas prestaciones en materia de discapacidad, lo que hicieron al sancionar una ley específica para las prepagas, la ley 26.882, allá a finales del 2011, que contó incluso con su decreto reglamentario, hizo que sea inexcusable para las empresas de medicina prepaga, como por ejemplo Galeno, tal cual usted nos indica, esto de darnos las coberturas en su totalidad y en forma integral. Así que de ninguna manera el efector de salud va a poder negar una prestación tan importante como es la asistencia domiciliaria. Una prestación que a su vez es muy cuestionada porque en general no la tiene que brindar un asistente terapéutico, sino una persona que esté cualificada y entrenada para poder asistir, valga la redundancia, colaborar en las actividades domésticas de la persona con discapacidad. Y esa cobertura, por supuesto, la tiene que brindar en un 100%, es decir que el afiliado no tiene que desembolsar ni un solo billetito de su bolsillo para poder tener la satisfacción de neutralizar su propia discapacidad con una persona entrenada para poder auxiliarlos. Así que haga los reclamos, pida su cobertura de salud que le cubra esta situación prestacional y si no lo puede hacer ya vamos a ver en el próximo capítulo por donde continúa la historia. Ahora seguimos con el programa, no se me vayan de ahí que en el próximo bloque hay más consultas. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.